Loco, estoy bien loco, bien loco, bien lococo Estoy bien loco, bien loco, bien lococo Estoy bien loco, coco, coco Loco, estoy bien loco, bien loco, bien lococo Estoy bien loco, bien loco, bien lococo Loco, esa mujer ya no me quiere y me botó. Como basura en la calle me tiró. Dice que tiene otro. Romo, estoy bien loco, bien loco, bien loco. Y ahora hay delante, camino con las manos arriba. Esta botella que tengo se me va a olvidar todo ahorita. Ahora tengo yo un humazo, pensándome en ese culazo. Quiero yo darte un tablazo. Mami, cógelo al paso. Loco, estoy bien loco, bien loco, bien loco, co. Estoy bien loco, bien loco, bien loco, co. Estoy bien loco, co, co. Loco, estoy bien loco, bien loco, bien loco, co. Estoy bien loco, bien loco, bien loco, co. Ahora estoy bien loco, co, co. They call me crazy, and I don't understand, yo no sé por qué If all along I thought that you were my mujer But you was playing games with my heart Y eso duele, I know that this is one thing that you will regret One of a kind I am, and yes I am the best But you was playing games with my heart Loco, estoy bien loco, bien loco, bien loco Estoy bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Estoy bien loco, loco Estoy bien loco, bien loco, bien loco Estoy bien loco, bien loco, bien loco Ahora estoy bien loco